Música 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 Coate de mi nesero, moñe, esta bella San Juan y la cuña por Haité Sué con dereje, ya se estaba este mañaro y pota y te más se va en Haité Beco la princesa de por Haité, beba roja y huete, beba morena yucu Beco la cerreina roja y huete y va morenita, miresa y gocú Gracias por ver el video